¡Suscríbete al canal! Tema interesante también, los suicidios. ¿Por qué? ¿Usted pensara que el 2018 terminó con un menor número? ¡No! Aquí está el experto en la materia, el licenciado José Gil. ¡Feliz año, Pepe! ¡Feliz año, licenciado! ¡Feliz año a todos nuestros amigos de la Barra Noticias y aquí toda la producción! Y pues bueno, como bien comenta el licenciado, lamentablemente el 2018 cerró con 69 suicidios a comparación del año pasado del 2017, pues rebasó la cifra por 3. Así es, como bien lo escucha, el año 2017 cerró con 66 suicidios y este 2018 con 69 suicidios. Te juro que le dimos seguimiento durante el año, José, y las cifras estaban muy por debajo. Yo pensé que al cerrar el año no íbamos a alcanzar el número del 2017, pero se rebasó. ¿Qué factor, según lo que tú has analizado ahí, fue el principal? ¿Cómo se dieron este tipo de hechos? Para empezar, las personas que más se suicidan son del sexo masculino, son los varones. En este caso, el 2018 cerró con, si no mal recuerdo, son 58 varones, 11 mujeres, el cual sumó exactamente los 69 suicidios. De esos 69 suicidios, lamentablemente fueron 6 menores de edad, 4 varones, 2 mujercitas. Y, obviamente, aquí el detonante son problemas sentimentales y, obviamente, la gran mayoría de las personas que se suicidan, en este caso los varones, han estado alcoholizados. Alcoholizados al momento que se quitan la vida y, precisamente, por problemas sentimentales con la pareja, con la cónyuge, el novio, la novia. Y, le voy a repetir, se pelean, discuten y, a las pocas horas, lamentablemente, se quitan la vida. ¡Qué barbaridad! Habiendo tantas mujeres y tantos hombres, ¿por qué tomar la peor decisión? En serio, que este es el colmo, pero está sucediendo. Así es. Y, lo que tú dices, el detonante, el alcohol. El alcohol, así es. Y, en el caso de los menores, es muy triste, licenciado, porque la falta de comunicación con los padres y algunos de los niños se quitaban la vida por berrinches. Berrinches, se puede decir, porque los castigaron y decidieron quitarse la vida. Y, en uno de estos suicidios, obviamente, porque, al parecer, uno de estos menores, una mujercita, subía ahí un problema de maltrato familiar. Bueno, pues, ese es el candelar, ese es el candelar, de los seis menores que se quitan. Tres suicidios más que en el 2017, durante el 2018. Así es. Y, en el 2019, ya empezó la... Así es. Lamentablemente, dos jóvenes, dos personas del sexo masculino se ahorcaron. Así inicia el 2019, el pasado viernes 4 de enero. Un joven de 20 años de edad, alcoholizado, y tal vez, también comentaban ahí, por problemas sentimentales, decide quitarse la vida, ahí, en el interior de su municil, ubicado en Ciudad del Carmen. Y, ayer, por la noche, alrededor de las 22 horas, otro joven de 28 años de edad, conocido como Juan, pues, ahí refieren sus amigos de Parranda, que se encontraba alcoholizado después de haber, obviamente, discutido con su pareja sentimental, que él les comentó que se iba a quitar la vida, y a los minutos, pues, va a hacer su necesidad de fisiología, ahí, atrás de lo que es el módulo de la caseta policíaca, de lo que es el Parque Joloch, y, posteriormente, lo encuentran ahorcado. Se colgó ahí de las rejas, de estas mallas, perdón, que limitan lo que es la cancha del Joloch, y, pues, bueno, ahí dieron aviso los vecinos al 911 de la Cruz Roja, pero, lamentablemente, este joven, alcoholizado, lo voy a repetir, y, al parecer, por discutir con su pareja sentimental, decide quitarse la vida, pero, les avisó, incluso, a sus compañeros. Así es. Imagina usted, dos suicidios, ya este 2019, el viernes, y el día, el viernes pasado, y el domingo. Siete días del año, y ya hay dos suicidios. Dos suicidios, así es. Óyeme, nada más para comentarlo, por ahí tenemos un video, no sé si lo tenga por aquí la producción, de, por quinta ocasión, ahorita lo estaba checando. Otra cosa, así es, robaron otra vez, ahí, en la, en el, la refaccionaria de José Burat Adán, que está ahí, en la glorieta. Exacto, en la avenida, exactamente, en la avenida Concordia, cruce con la avenida Siglo XXI, frente a la glorieta, frente a cámaras de videovigilancia, imagínese usted, hay cámaras de videovigilancia del C5. De hecho, ahorita nos hicieron llegar el video, por parte de los propietarios de la refaccionaria, donde se ve cómo estos hijos de su tal por cual, pues cometieron el robo. Cinco veces que le robaron. Qué barbaridad, pero lamentablemente, se lleva este, el día de hoy que fue reportado el robo, el ladrón se lleva la batería de un vehículo que es parte de los clientes de esta refaccionaria de Burat, y pues bueno, se llevó la batería del vehículo, y con qué facilidad, brinca y sale de las instalaciones de esta refaccionaria, del taller más bien, porque la parte donde... Bueno, ahorita, antes de irnos, les ponemos el video, porque se han suscitado una serie de robos, hay que estar muy atentos, muy alertas, por favor, robos, se han detenido a ladrones también, robaron inclusive chatarra, extreme usted sus precauciones, durante el fin de año, se dieron una infinidad de robos, ¿no? Y hace un par de minutos también fue reportado el robo, el monto, por más de cuarenta y cinco mil pesos en computadora, y unos drones que se robaron en un comercio de la avenida Colosio. Mira, Nera. Y bueno, Nera, ahí dice la afectada, que ella sospecha de los mentados chapitas, que son los que han últimamente provocado enfrentamientos y algunos conflictos ahí en el Cerro de la Eminencia, y sospechan incluso de ellos porque ya salieron de Cobé, y que ya los conocen, ¿no?, precisamente. Ese es el video del robo de la refacción de Burat, vea usted en el minuto tres, si no mal recuerdo, este, ya ahí sale el muchacho con la batería y sale por una ventanilla. ¿Qué te parece? Pero hay cámaras. Hay cámaras. Hay cámaras de video. Lo más preocupante es que sí, y hay cámaras del negocio, y ni eso los está deteniendo, entonces por eso le comento, extremo usted sus precauciones, reforce, ahí está, miren la parte de abajo, el sujeto, reforce usted sus medidas de seguridad, porque vea, 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 observe nada más, ahí se va. Frente a la cámara. Frente a la cámara. Si la vio o no la vio, le valió. Pero ahí está. Se llevó la batería. Se llevó la batería, vea usted, vámonos. Bueno, leo mensajes que nos llegaron al Face, rapidito, Irving Gómez nos mandó, se robaron una alcantarilla en el fraccionamiento Altamira el 28 de diciembre por mi casa, son cámaras que tengo en mi propiedad, si Irving nos quiere hacer llegar estos videos con mucho gusto, se los entregamos a la fiscalía o los divulgamos para que la gente ubique a estas ratas de dos patas. También, Adán Omar, buenas noches, quería reportarles que desde el principio del mes de diciembre el baño del mercado principal no sirve y solo le dejan un letrero, ya va para un mes y las autoridades del mercado no lo reparan. Es verdad, licenciado, estuve ahí en el mercado la semana pasada, incluso se lo comentamos ahí al vocero de la comuna, y ahí refería de que lamentablemente solamente una bomba está funcionando y obviamente para bombear el agua a los tinacos, pues se forza demasiado la bomba, pues es pequeña, lo que van a hacer es adquirir otro equipo para que obviamente puedan tener el abastecimiento de agua como debe ser, sobre todo en los baños de los barrios. Bueno, que lo resuelvan, pero a la voz de ya tanta gente que va al mercado, José Arturo García, hago saber que la cancha de polvorín no cuenta con luz por más de un mes y medio, ya que el gobierno no pagó la luz del parque, estamos en oscuras, no pude jugar, no pueden jugar los niños juegos ni en la cancha, se tienen que ir a otro parque, no por eso cada colonia tiene su parque, dice él, gracias por ustedes la barra, volvieron a poner la luz, pero adentro de la cancha solo sirven dos lámparas y en el parque de las luces no sirven ninguna, desde que las pusieron solo funcionaron dos días y no volvió a funcionar en los juegos, no pueden jugar los niños, José Arturo, hacemos llegar este video directamente al ayuntamiento para que la atiendan a la brevedad, Mercedes Cicler mandó un video, que lindo vivir en un barrio limpio y donde hay una ambientalista cochina que tiene tantos perros y pleitista, que no permite que nadie se estacione en su acera como que fuera dueña de la calle, llame inmediatamente a la policía y corren por una mordida que le dan y siendo maestra de la normal superior mala vecina, es calle 47 o Brasil, entre Veracruz y Tamaulipas, barrio de Santana, una casa antes de llegar a las vías de Santana, ahí está la denuncia, también ahí tendría que ver el ayuntamiento y hasta Secretaría de Salud. Diego Almeida manda aspectos. www.almeida.gov.ar www.almeida.gov.ar funcionen. Pepe, así es, hasta ahí, hasta ahí. Pues abusados con los robos, ya nos vamos. ¿Listo? Nos vemos mañana. A las dos treinta de la tarde, cuídense mucho, y ya saben, con toda la información, ya nos pueden ver y seguir por medio de YouTube, ahí está también toda la información que vamos generando día a día. Nos vemos mañana. Chau.